¡Emu mi coño! No está bien, disculpen ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Yo a mí me toca! No sé si quiero decir bienvenides Yo tampoco Bienvenidos y bienvenidas ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo salir del closet? Bueno, vamos a probar una nueva introducción Ustedes van a poner... ¡Hola, bienvenidas y bienvenidas! ¡Cállate! Voy a poner una votación para que ustedes elijan cuál va a ser el nuevo saludo del programa ¿Cómo es, entonces? ¡Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cómo salir del closet! No me gusta eso Bueno, vamos a probar, dale ¡Uno! ¡Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cómo salir del closet! Hoy vamos a hablar de... No tengo la más puta idea ¡Ah! Ya me acordé Masturbación femenina Eso, vamos a hablar de masturbación femenina Acá tenemos a Valentina con sus antiguos de la profesora Así que ella va a instruirlo Yo voy a hacer las preguntas de... No, primero vas a hablar vos ¿De qué es para vos la masturbación femenina? Ah, me mataste Pero primero pongan pausa, salgan, denle like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para más notificaciones Bueno, ¿qué es la masturbación femenina para vos? No, no, ¿qué es la masturbación para vos? Y cuando uno se da autoemplazar ¿De qué manera? Con los dedos, con las manos, frotándote con la almohada cuando eras chiquita Ay, te amo ¿Está bien? Eso se frotó Pedime perdón Perdón ¿Por qué? Porque soy una estúpida, vi Hay un tabú muy demasiado grande con la masturbación femenina ¿Cuál es? Esto hay que decirlo Es el tabú No sé por qué, pero... A mí me da paja hacerme una paja Pero me da... te juro, prefiero tener sexo No, no me gusta masturbarme, no me masturbo De chiquita sí me masturbaba un montón, pero... No sé, es como que le perdí la onda Sí, vos le re perdiste la onda Sí, prefiero como que no estar con la persona Sexo, me gusta más el sexo, sexo También, pero es... No, 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 pero no hay una... O sea, es totalmente diferente Yo hablo de mí ¿Por qué? La masturbación y el sexo son dos carriles diferentes ¿Por qué? La masturbación sirve para muchísimas cosas ¿Pero por qué? Pero pará, porque que vos tengas sexo no quita que te masturbes también Digo, incluso te podés masturbar durante el sexo ¿Vos haces eso, Valentina? Yo, mi amor, vos sabés como soy yo Yo soy recontra, recontra sexual Y yo me re... ¡Te toca! Sí, bueno, pero me parece que está bien eso Obvio que está bien Es autoplacer, me parece que no hay que tener vergüenza de ninguna manera A mí me parece algo cuando yo tengo ganas de decir Anda, tocate, mi amor Mi vida, pero eso no lo cuente Estamos hablando del pueblo ¿No? Bueno, me callo ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno, está bien Bueno, me callo, yo soy la voz del pueblo Yo soy la voz del pueblo Yo soy la voz del pueblo Sigo con estos cosos blancos ¿No se nota mucho? Yo, para mí, me mirás y como no tenés luz, no Bueno, vamos a ver como queda el video Bueno, vamos a hablar en serio Al margen de todo, hablemos del tabú en sí Viste que nos enseñaron que el varón se podía masturbar Es que la mujer como que no se masturbaba La sexualidad femenina estuvo siempre tan tapada Que es el momento para hablar de la masturbación ¡A tocar! ¡Ya ha dicho! La vida es corta, tocate Hacete torta Masturbación Primero Ponele que estés Ponele que estés... para esto es muy importante Ponele que estés sola y que estés caliente La masturbación es manay Ponete una porno y disfruta Y disfruta Te estoy muy nerviosa No, no, sí Escuchame Para otra cosa que... Se me ocurrió una idea por otro video Pornografía para mujeres Porque viste que las porno son generalmente para los hombres Bueno Con la masturbación Dale ¡Ah! ¡Masturbada rara vos! Dale, dale, dale La masturbación femenina, en serio Primero que además de ser increíble Porque es increíble Porque es maravilloso lo que vas sintiendo en tu cuerpo Ir conociéndote Es una manera también de cuidarte De darte placer y un montón de cosas Hay algo muy importante en la masturbación Que es que Vos conoces Qué te va gustando y qué no te va gustando Y vas sabiendo De decirle a la persona con la que estás Sí, ahí sí, ahí no Me gusta, no me gusta O hace esto o hace lo otro Eh... Les voy a contar los beneficios Literalmente se los voy a decir Los beneficios de la masturbación femenina ¿Tiene beneficios? Tiene muchos beneficios A ver No le crean a nadie que les diga lo contrario Mi codoso no No le crean a nadie que diga lo contrario ¿Está? Entonces Te van a salir pelos en la mano Eso te dijeron No, a mí no A mi mamá A tu papá A la generación silenciosa Les decía Te van a salir pelos en la mano Pero no entiendo Cómo prohibieron que esas sexualidades se desarrollen sanamente Y así estuvo el mundo Estuvo la segunda guerra mundial con esas generaciones Escuchame Un par de pajotas no venían mal para que se relajen No, la verdad es que no Me gusta Primero, libera el estrés En la masturbación Cuando vos llegas al clímax Cuando acabas Cuando tenés un orgasmo Cuando te corres No importa el país del mundo Todos sabemos de lo que estamos hablando Hay que me corro Hay que me corro Es donde es Otro beneficio maravilloso Previene infecciones ¿En serio? Sí, previene infecciones ¿Sabes cómo? El cuello uterino se abre Permitiendo liberar bacterias Wow Sí, todo lo que tiene infecciones Que queda como cerrado Cuando el cuello uterino se abre Se van liberando las bacterias Y es impresionante ¿Qué? Es impresionante Y la verdad que sí No sabía eso Entonces, genera bienestar Libera bacterias O sea, previene Que tengas bichos en la chucha Que... ¿Está bien o no? O a fungi En la chucha no Ay, Sofía, no puedo Ay... Bueno A veces Libera dolores menstruales ¿Qué quiere decir esto? Que... Lo que... O sea, como se pone La manera en la que se ponen los músculos Cuando vos tenés un orgasmo Eh... La... Y todo lo que se genera en el cuerpo Las sustancias y todo eso Hacen Ajá Que los dolores menstruales En su gran mayoría Bajen su intensidad ¿Puede funcionar? ¡Ah! ¡Bueno! Ya tengo la solución Me interrompe todo esto Perdón, perdón No, es que me duele Me tengo que hacer totitas, mi amor Pero entonces Ok Pará ¿Puede funcionarte o no funcionarte? Vamos a probar Pero hay que probarlo Bueno, lo voy a probarlo Siempre hay que probarlo Si estás indispuesta Y tenés dolores menstruales Probá con hacerte una buena totita Una masturbación Una... No sé cómo se dice en otros países Masturbate 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 que la vida es corta Otro beneficio Conocer mejor tu cuerpo Esto es lo que veníamos hablando antes Y es totalmente también importante Que una se conozca O sea, si una no sabe dónde está su placer Cómo son sus orgasmos Qué la excita Qué no la excita Cómo podés comunicarle a otra persona Y vivir tu sexualidad desde ese lugar, ¿no? Digo... Totalmente de acuerdo Hay que tocarse para conocerse Para poder pedir también Porque también está bueno En las relaciones sexuales Pedir Entonces, si no te toteás ¿Cómo vas a saber? Sí, si no te masturbo Puedes ponerlo como en un marco más Yo soy la voz del pueblo Sí, lo sé Pero sos el pueblo argentino El pueblo argentino Somos nosotras Las que decimos así No, del pueblo... No, soy del pueblo... Closetero Closetero Totita le decimos todes En todo eso No, nosotras le decimos totita Bueno, en el mundo closetero Todes Totita Otra cosa No podés dormir Totita Ayuda a dormir Estamos... La masturbación ayuda a dormir Relaja Jura el estrés Y te manda a dormir Así que si no te podés dormir Masturbate también Totita Otra cosa Te hace llegar al orgasmo más seguido Cuando tenés relaciones sexuales Por varios motivos Uno, si te estás tocando Mientras tenés relaciones sexuales Obviamente Vos sabés dónde tocarte Sabés que vas a llegar al orgasmo Eso es muy importante Pero además Genera que tu cuerpo Llegue al orgasmo Más rápido Durante una relación sexual Así que eso También es muy bueno Vos mi amor Alguna vez te tocaste? Eh... Teniendo sexo Un par de veces Sí No mucho No habitual Pero sí Un par de veces Déjenme en paz A mí que me toque yo Lo que hace mi amiga Bruna Bravo La estrellita de mar Y ya está No, mentira, mentira Totalmente mentira En realidad no hay que tener vergüenza Porque la masturbación es la más limitada O no, mi vida Eh... Me gusta más estar con vos que la masturbación No, también, pero... Todo Todo suma Todo suma Y es otro carril No se compara Son dos cosas totalmente diferentes Me gusta que me masturbes vos Punto No, mi amor también te gusta masturbarte No, mentira Sí, pero soy vagoneta Sos vaga Sos vaga Pero es otra cosa Sí, estás vaga Pero... Estás vaga con vos Es cierto, sí Ey, pero pará Tengo una pregunta Sí En la masturbación no es solo con los dedos y las manos Tenés otras cosas Tenés implementos Obvio, frotarse, implementos Totalmente vibradores Lo que quieras ¿Puedo confesarte algo? ¿Qué? Voy a confesarte algo Y por ahí de esto podemos hacer un desprendimiento de video Yo les dejo acá Si quieren Ustedes Votan si quieren que hagamos un video de eso Pero yo en la adolescencia me masturbaba un montón Y descubrí que el masajeador eléctrico de mi abuela vibraba y me lo ponía ahí abajo todo el tiempo ¡Todo el tiempo! ¿Y sabes cuál es el problema? Que después de eso era como... Mi pequeña masturbadora No, no, se lo gasté, pobre abuela Tepi, que en paz descanse O sea, no, beneficios en serio Además de tener mil millones cuarenta y cuatro beneficios que en realidad de verdad son reales Que de verdad se generan en el orgasmo en sí O sea, cuantas más veces un cuerpo lleve un orgasmo obviamente Es multiorgasmo porque existe multiorgasmo También desarrolla el multiorgasmo También se pueden tener varios orgasmos mediante la masturbación Pero al margen de que jodemos con los tecnicismos y todo o no Está muy bueno poder hablar de esto Porque tiene un cierto sentimiento de independencia, de liberación Las mujeres pudiendo hablar de la sexualidad que es tan, digamos, es tan importante Obvio Sabemos que en otros países es un poco más conservador Por eso también estamos haciendo este video Para que ustedes puedan tener... Acá es bastante conservador Pero hemos evolucionado un poco más con el tema del feminismo y el auge del feminismo Sí, es verdad Pero bueno, otra cosa que les quería decir era que no tengan nunca vergüenza de esto Como no tengan vergüenza de su sexualidad, de su cuerpo Es un poco lo que venimos hablando siempre Pero al margen de la masturbación Digo, está buenísimo poder disfrutarse, poder conocerse Es lo más sano que hay Si no te conocés vos, nadie te va a poder conocer tampoco Y no vas a poder guiar a nadie a que te conozca o hacer las cosas que a vos te gustan Totalmente Así que no hay que tener vergüenza porque Masturbarse es natural Es totalmente normal Y lo hacemos muchísimas personas Y quien te dice que no lo hace o que no lo probó Bueno, lo lamento por ellos, no sé qué decirte Obvio Todas tenemos un closet al cual salir, ¿no? ¡A totear, se ha dicho!